En el cuarto, limpiando, le estaba poniendo... No, se le van a llevar el calzón, dice. No, ahorita va a entrar el chorro. ¿Sabe? En la tienda van a suerte. Sí, creo que sí. Llegó el chiquis. No digas a Toño, porque va a decir que esto, que el otro. Mi niño, ¿qué te vayas a hacer ahorita? Que vas a...